de decir adiós Breves del espectáculo Me encuentro en un pozo oscuro Madre de Belinda revela que se encuentra muy mal Hola, les comento que una de las grandes protectoras de la cantante Belinda sin duda es su madre Belinda Shul por este motivo la señora no ha dejado de apoyar a su hija tanto en su carrera musical como en su vida personal recordemos que la madre de la cantante causó gran revuelo hace unos meses al darle la razón a una fanática que llamó Nako Anodal esto hizo la señora tratando de apoyar a su hija ahora Belinda Shul habló de cómo se encuentra Beli pero lo que también llamó la atención es que la señora contó que ella se encuentra en depresión durante una entrevista con la revista TV Notas la madre de Belinda dijo muy triste la verdad es que a un año y cinco meses de que mi mamá murió estoy metida en una depresión de la que no consigo salir ya debí de haber salido del duelo pero no ha pasado de repente estoy muy bien y luego me viene la tristeza la nostalgia de saber que llamo a su casa y que ya no me contesta ahorita estoy en Madrid estaba evitando venir por no tener que ver la casa a checar qué vamos a hacer con el patrimonio pero ya estoy acá estoy viviendo de nuevo su pérdida porque estoy en la casa donde crecí veo sus retratos, tengo su ropita que aún no puedo guardar siempre pienso en si la veré otra vez cuando yo ya no esté aquí a raíz de su partida ha habido separaciones y circunstancias familiares y es muy doloroso reveló la señora además contó que está buscando salir adelante visitando centros cristianos y a pastores siempre he sido cristiana pero en estos momentos de debilidad de ganas de no querer salir, de que no te gusta tu vida, de que ya no tienes a tu mamá pues sí, me he acercado mucho más a Dios para intentar no sufrir y que no me duela tanto no estar con ella he pedido ayuda, he hablado con pastores que me han apoyado para intentar superar esta tristeza cuando me viene el vacío existencial de que no está mi mamá voy a la iglesia, a veces voy cuatro veces a la semana o las veces que sean necesarias hasta que encuentro la paz que solo hallo con Dios y vuelvo a mi ser contó la madre de Beli y reveló que encomienda a Dios a su familia por la etapa que están pasando por supuesto le pido a Dios que los proteja y también pido que yo pueda salir de este pozo oscuro donde me encuentro contó la madre de Belinda y bien, ¿qué palabras le dirías a Belinda Schull sobre su estado? escribe tu respuesta en los comentarios si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy Lía, hasta el próximo video